Tócale cumbia La cámara chambera, la cámara chambera Bailando, grabando, chenriando y cotorreando ¡Ey, güey! ¡Véngalos! Para los Corjitos Rumba y su esposa también ahí Que siempre lo acompaña, qué bonito, ¿eh? Vámonos, hermanos y caballeros Nos vamos, nos retiramos Gracias, bebe leche Vámonos a bailar una sabrosa pa' el pinche piojo Vamos a bailar Que suene Que suene Tócale cumbia La cámara chambera, la cámara chambera Bailando, grabando, chenriando y cotorreando ¡Ey, güey! ¡Véngalos! ¡Véngalos, calientes! ¡Ese Kevin Romero! ¡Todos los! ¡Bah! 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 ¡Baniáticos! Que suene, que suene, que suene ¡Ese es Julián! ¡Ese es Junior! ¡Ahí, güey! ¡Ahí! Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara chambera ¡Ay, mamá chica! ¡Ya nos vamos, gracias! ¡Viene Corjitos Rumba! ¡Ahí! ¡Ripo Suérez! ¡Ese es Freddy! ¡El gallo sonido! Grito de la guerra TV Puebla, México Toda la chamemanía La Cámara Chambera ¡Feliz aniversario, Pico! ¡Sueve! ¡Feliz aniversario, Pico! 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 ¡Feliz aniversario, Pico!